Con la entrada de las lluvias y los recientes aguaceros, el municipio San Rafael de Onoto en el estado portuguesa presenta un colapso en el sistema de drenajes como en el sistema de aguas residuales. Edgar Miranda, exalcalde del municipio, denunció la situación. Este es el canal principal de drenaje, que drena Corralito 1, Corralito 2, termosmoble, patetería, bueno, el milagro y para usted de contar, más que una crítica de que trabaja o no trabaja, ustedes mismos pueden analizar pueblo esta situación. Es un llamado a tiempo y a la reflexión, los suelos están saturados, ciudadanos gobernantes, ciudadanos Rafael Calle, gobernador del estado portuguesa, aquí es donde tiene que estar preocupado por su pueblo. Esta situación compromete la calidad de vida de los sanrafaeleños, debido a que se convierten en focos de contaminación, así como proliferación de enfermedades. Desde San Rafael de Onoto, en el estado portuguesa, en la cámara de Víctor Menoni, Nayari González, para Punto de Corte Televisión.